Gracias señor presidente, compañeras y compañeros diputados, las dos iniciativas que el día de hoy vamos a presentar tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la facultad de control presupuestal de esta Cámara y tienen razones en la coyuntura económica pero también en el manejo de lo que es el ejercicio presupuestal. Estas modificaciones tienen razones de peso que la bancada ciudadana ha estado meditando con mucha seriedad. En primer lugar habría que decir que el contexto de alta volatilidad que vive la economía nacional, determinada por los impactos en los mercados internacionales de divisas y en la caída de los precios del petróleo, obligan al gobierno federal hacer correcciones sobre la marcha en términos del gasto. Creemos en la bancada de movimiento ciudadano que un recorte al presupuesto que vaya más allá del 5% es un impacto mayor a las finanzas públicas y sustantivamente un recorte al impacto social de los programas de cada ramo o entidad que afecta de manera sustantiva a los habitantes de México. El Pleno de la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos anualmente con base en una propuesta que le hace la Secretaría de Hacienda. Este mismo proceso de aprobación debiera ocurrir por lo tanto con las adecuaciones presupuestarias señaladas. La aprobación de ese nivel de adecuaciones requiere de un análisis y una opinión previamente y suficientemente sustentada en virtud de que afecta el equilibrio de las finanzas públicas. Las diferentes comisiones de la Cámara debieran emitir una opinión técnica especializada a manera de dictamen y en todos los casos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre la adecuación propuesta. En consecuencia, esa aprobación debe emitirse como un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo Federal con base en dos dictámenes, uno técnico especializado y otro presupuestal a cargo de las diferentes comisiones de la Cámara. La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos lleva consigo mismo una aprobación, una priorización de objetivos, metas, impactos y dineros dirigidos a atender problemas y necesidades sensibles de la población. Por otro lado, tenemos el tema de los subejercicios presupuestales que reflejan una falta de eficiencia en la operación de los programas públicos porque se requieren dineros asignados a metas sin cumplir o a la falta de compromisos formalizados. No debe existir razón técnica y mucho menos razón política que justifique tanto la falta de eficiencia como los subejercicios, especialmente en los ramos administrativos y en los federalizados. La medida preventiva del Gobierno Federal para que no se presenten estos subejercicios es la reorientación de los recursos no ejercidos. La propuesta que planteamos es una medida para que no se presente la reorientación del gasto y el consecuente recorte o sacrificio del impacto social de los programas federales. La propuesta, por tanto, va dirigida a mantener un presupuesto socialmente eficaz. Se requiere un control presupuestal bimestral que compare el flujo de recursos ministrados por Hacienda contra el ritmo de ejercicio que los ejecutores comprometen formalmente para desarrollar los proyectos, transparentando los saldos mensuales para corregir las insuficiencias técnicas y los proyectos cuya aprobación federal tenga retrasos. Compañeras y compañeros diputados, concluyo. La ruta crítica del ejercicio presupuestal tiene que ser revisada y fiscalizada. No es posible que los programas federales operados por las delegaciones de la federación o los que se transfieren a los gobiernos locales firmen convenios en marzo o en abril para iniciar obras y proyectos sociales en el segundo semestre. Se requiere asegurar con acciones de carácter preventivo que los presupuestos se ejerzan como tal, tal y como fueron aprobados desde su publicación en el diario oficial con su orientación inicial. Es cuanto, señor presidente, y quisiera pedir que se integrara el texto completo de mi intervención en el diario de debates. Muchas gracias. Gracias, diputado Cervera.